de pronto canto será porque te amo y siento el viento ¡pamá! 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 ¿Pamá! ¿A dónde deberías ponerlo? ¿Está bien? Estoy como impactado todavía porque después de todo lo que ha pasado Yo creo que lo que debían de hacer con la seguridad de los amigos es probar cada caja que habrá un poquito en pro de su búsqueda ¿Vos? Te saca a lo que va a exponer a las pistas ¡Pistas del mundo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pamá! 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 ¿Qué es eso? ¿Hay camisetas? ¿Discos? No, a los dos no le falta una pared de la niña, pero a los dos no están dando ¡Nadie le pidió! ¡Ven, tú y fuera de mí! Y... ¿Puedo ser uno de ellos? ¿Qué es? ¡Mí! ¡Banda de Telefín! Acabamos de dar conciertos con todo el staff de la Tuté Y Pepe está bien geto, entonces le vamos a caer y le vamos a ser buenita cabrón ¿Ok? Entonces, sin ganas y ahí va el rocambio ¡Locando! ¡Pamá! 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 Hoy nadie va a cobrar con el staff ni tú, wey Es un momento increíble para mí porque a esta edad yo acompañaba a mis papás a mis papás porque mi hijo me está acompañando hoy es un momento increíble cuando salimos de kuma yo ¡No! Por ti se que cambie aquí lo van conmigo en tus ojos de la ciudad en tus ojos de la ciudad se esta edad yo apoyé en tus ojos de la ciudad en tus ojos de la ciudad ¿Qué es? ¿Revisa? ¿Revisa? Si se está al punto de una pirma tampoco. ¿A nadie? ¡Ja! Si, si eso lo dice. Si eso lo dice. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Suelves! ¡Ehhh! ¡Esos nos permiten que seamos los nosotros ma-2-3! ¡Gracias!